Hola, gracias por entrar a la Masterclass. Hoy vas a tener contenido de alto valor. Verás las 7 claves del cuidado de la guitarra eléctrica, donde aprenderás a hacer que tu guitarra empiece a ser tu aliada y ya no te vuelva a dar problemas de trasteo, que se levante la cuerda, que productos de limpieza... Vamos a empezar a ahondar sobre esto. Espero que esta Masterclass te sirva mucho y te tengo al final una gran sorpresa, así que no te lo pierdas. ¡Bienvenido! Soy Icaro Smith Castellanos y hoy te traigo las 7 claves del cuidado de la guitarra eléctrica. Y vamos a entender para qué es este webinar. Es para amantes de la guitarra eléctrica que lo toman como hobby. Para guitarristas profesionales que ya tienen sus proyectos y viven de la música. Para estudiantes de la guitarra eléctrica que quieran saber cómo calibrar su instrumento. Para aspirantes para hacer guitarroady y salir de tour con tus artistas favoritos. ¿Qué vas a aprender? Te enseñaré a que tu guitarra sea tu aliada. Obtendrás un conocimiento completo de la guitarra eléctrica. Quitaremos las dudas y mitos sobre cómo cuidar una guitarra eléctrica. Descubriremos por qué factores debemos hacerle un mantenimiento a nuestra guitarra eléctrica. Mi promesa es que al finalizar este video, tendrás una nueva forma y visión sobre la guitarra eléctrica. Entenderás mejor cómo se comporta el instrumento y sabrás cómo debes de tratarlo. Te tendré una sorpresa para 8 clases especiales de alto valor, así que no te vayas. Te has preguntado, ¿por qué no afina mi guitarra? ¿Por qué trastea y mete ruido? ¿Por qué de la nada se levantaron las cuerdas? ¿Por qué se rompen las cuerdas con facilidad? ¿Por qué se oxidan las cuerdas? ¿Por qué se levanta mi puente flotante? ¿Con quién llevo mi guitarra a arreglar? ¿Con qué limpio mi guitarra? ¿Por qué sale tan caro mandarla a ajustar? Muy bien, pues hoy aprenderás las 7 claves del cuidado de la guitarra eléctrica, donde te responderé todas estas dudas que son muy comunes cuando tenemos nuestra guitarra y empieza a darnos problemas. Muy bien, pero antes que todo, ¿quién es Icaro Smith Castellanos? Bueno, pues me presento. Tengo 36 años en este 2018. Soy guitarrista, llevo más de 15 años tocando. Soy egresado del D-Groove School of Music at Sake, en especialidad de armonía contemporánea. Y bueno, experiencia actualmente en 9 discos de estudio, tanto como guitarrista y como productor musical. Y 15 años de experiencia en el medio musical, en los cuales, bueno, pues he estado en el medio tocando, con diferentes proyectos, bandas, también he producido bandas, lo cual es increíble. Las últimas bandas que he producido, como Búho Rojo, Making Mine, son increíbles alineaciones acá en México. Muy bien, y bueno, me he desarrollado como músico en estos 15 años en armonía contemporánea, también como productor musical. Y también como un guitar tech de las guitarras eléctricas. Bien, y al paso de los años he tenido la fortuna de conocer a grandes guitarristas en el medio, tú los reconocerás. Sí, y también llevo más de 10 años impartiendo cursos. Estas fotos son de los últimos talleres que he estado dando del 2017 para acá. Son cursos, este es el Octavando Ando, por ejemplo, Secretos de la Armonía y Melodía. Tenemos diferentes variedades de cursos, está en Poza Rica, en Secretos de la Armonía, con diplomados que he estado haciendo, escalas y modos, por ejemplo, etc. ¿No? Prácticamente todo esto es una labor que he hecho con estos alumnos de enseñarles armonía, enseñarles guitarra, enseñarles cómo se debe octavar una guitarra, cómo se debe de ajustar. Muy bien, pero bueno, para no hablar tanto de mí, bien estuvo y aprender algo muy importante. Vamos con la clave 1, el comportamiento de la guitarra. Vamos a entender algo, amigos. Las guitarras son muy especiales. Cada guitarra tendrá su propio tono. Cada guitarra es construida diferente. Hay mucha variedad de maderas. Hay maderas que son de lugares húmedos y también hay de lugares secos. Cada madera tendrá una sensibilidad y eso responderá en su duración de afinación y estabilidad. Y lo más importante, para que se entienda todo esto, tú podrás tener tres o más guitarras de la misma marca, de la misma serie, de la misma madera, pero nunca sonará una igual a otra. Es como si existieran dos árboles iguales. No se puede, ¿sí? Todas las guitarras son muy especiales. En este largo tiempo que he tenido en mis manos, muchos tipos de guitarras de todas marcas, realmente una es diferente a otra siempre. E inclusive puedes tener de la misma marca muchas guitarras y siempre vas a obtener algo distinto, diferentes tonos, diferentes maderas. Entonces, no es lo mismo la guitarra de tu amigo, que la de tu primo, que la de tu vecino, etc. Tu guitarra va a ser muy tuya y va a tener una manera especial que se va a poner a tono y vas a poder entender cómo utilizarla a tu gusto. Va a ser tu aliada. Muy bien. La clave dos. ¿Cuándo necesita mi guitarra un mantenimiento? Ok, vamos a entender varios puntos. Uno, dependerá de la calidad y madera de la guitarra. La calidad de la guitarra se divide en cinco categorías. Entonces, primero, vamos a entender que depende de la calidad y madera, pero las guitarras actualmente en el mercado se dividen en cinco categorías. Uno, guitarras de gama baja, que son todas las guitarras económicas. ¿Sí? Tenemos guitarras de gama media, guitarras de un estándar de precio medio, ya tienen mejor madera, tienen mejor hardware. Guitarras de gama alta, ya son guitarras arriba de los 20 mil pesos aproximadamente. Tenemos guitarras de gama Signature. Las de... Las Signature son las guitarras que se fabrican con artistas. Por ejemplo, la Les Paul Gibson, Signature de Slash. O la Paul Redesmith, Signature de Carlos Santana, ¿no? Son la marca con el artista, ¿sí? Por lo general, son más caras porque traen la firma del artista, las especificaciones del artista. Y tenemos las guitarras de luthier o laudero, como le decimos también aquí en América Latina, ¿no? Un luthier es un constructor de guitarras y también puedes encontrar increíbles guitarras que normalmente son de precios de gama alta o más grandes, ¿no? Son... es artesanía al final de cuentas. Pero, ¿cuándo necesito, aparte, llevar mi guitarra con alguien o necesito un mantenimiento? Mira, lo más importante es la madera. Otra, las maderas varían en la demografía y clima de cada región. Ponte a pensar esto. Actualmente hay 2.400 marcas de guitarras eléctricas. Y es diferente una madera que creció en zonas húmedas o de clima caliente o una madera que nació en climas fríos o secos. No es lo mismo, ¿sí? Las guitarras, dependiendo de su madera, responderán más sensiblemente a los cambios de estación. Normalmente de 3 a cada 4 meses se recomienda darle un mantenimiento de la guitarra eléctrica. Entonces, vamos a entender algo. Cada que viene un cambio de estación, hay un cambio climático. Pasamos de algo seco a algo húmedo. Pasamos de algo húmedo a algo frío. Vaya, son diferentes temperaturas que le... afectan a la madera de tu guitarra. Ahora, habrá guitarras que tienen maderas que son muy, muy duras, que realmente casi no se mueven. Pero hay maderas que indudablemente son muy blandas, son muy sensibles y les pega el aire y se están moviendo. Muy bien. Entonces, normalmente de 3 a 4 meses hay los dos factores que se pueden comprobar. Tanto lo que es el cambio climático, como también la duración de tus cuerdas, que ya hablaremos después de las cuerdas. ¿Ok? Bien. Y las guitarras responderán mejor si son usadas con frecuencia. Si la tienes siempre abandonada, aunque le hagas un mantenimiento o se la llevaste a alguien para hacerle un gran mantenimiento, si tú la tienes más de 15 días guardada en el clóset, te va a empezar a trastear, te va a empezar a meter problemas. Las guitarras funcionan mejor cuando tú las tocas todo el tiempo. ¿Sí? Son como los vinos, se van añejando el sonido y cada vez suenan mejor. Ok. Clave 3. El problema no es la ejecución. Vamos a entender este punto mejor. Un guitarrista tiene una conexión muy especial y etérea al momento de disfrutar la intimidad de la guitarra. Descubriendo una magia efímera, que aunque dure un segundo, sabes que siempre seguirás en la búsqueda del tono. Tenemos una intimidad con la guitarra muy importante. Si una guitarra no está calibrada, corremos el riesgo de que la propia guitarra se vuelva contra nosotros. Ojo con eso. Poniéndonos obstáculos para digitar bien, para sonar limpios, afinados, para poder expresar musicalmente. Entonces, aquí viene este problema. Estos obstáculos podrían cortarnos el viaje en pleno concierto, llevándonos a pensar, oye, si no soy tan malo, aunque posiblemente ya no, contraten a nuestra banda de nuevo. Entonces, a veces tú estás tocando, tú ejecutas bien, pero tu guitarra está muy levantada, te está trasteando y no es tu problema de ejecución, no es el problema. El problema es la guitarra que no tiene un mantenimiento adecuado. Por eso es importante que aprendas a hacerlo. Muy importante. Muy bien. Una vez que nos dimos cuenta de los problemas, pues nos surgen estas preguntas. Por ejemplo, cómo ajusto mi guitarra, a dónde la llevo a arreglar, con quién puedo llevar que quede bien calibrada. Y fíjate, el primer problema es que te ven en una guitarra sin manual de usuario, ni guía de cómo calibrarla, ni siquiera una guía de las partes de la guitarra. Entonces, lo más recomendable es que tú aprendas a ajustarla y calibrarla, para que tú sepas cómo manipularla y dejarla a tu gusto. Ahora bien, si se la quieres llevar a alguien, tienes que llevarla con un profesional, que te puedan recomendar para darle un mantenimiento de guitarra. Puedes llevarla con algún luthier, roadie, músico profesional o de recomendación. ¿Cómo voy a saber si un músico es de recomendación? Es muy sencillo. Si él se dedica a la música y ves que está de lleno en eso, y tiene sus grupos, tiene sus bandas, está tocando, es un músico profesional, él te puede orientar más. Si es nada más el amigo de tu cuadra que lo hace de hobby, no te lo recomiendo tanto. Investiga quién se la vas a llevar. Si da garantía, su trabajo es bueno. Y, consejo, por tendencia de mi sector, yo recomiendo nunca lleves tu guitarra a una tienda de instrumentos, a menos que te den garantía escrita. Desafortunadamente, donde peor experiencia ha habido en mi sector de mantenimientos mal hechos, ha sido en las tiendas de instrumentos. ¿Ok? Muy bien. Si tú optaste por darle mantenimiento a tu guitarra, entonces viene esta pregunta. ¿Qué necesito para calibrar mi guitarra? Entonces, te voy a dar los pasos básicos. Primeramente, que estudies sobre la historia de la guitarra. Este es un paso muy importante. Que sepas de dónde viene, dónde se fabricó, cómo empezó a existir, por qué empezó a existir. ¿Cuál ha sido su evolución con los años? La guitarra eléctrica ha tenido una gran evolución en diferentes modelos, marcas, diseños. Marcas referentes y buscar marcas recomendadas. Tenemos marcas que son muy famosas, como Gibson, Fender, etc. Pero también hay muy buenas marcas que no son tan conocidas, pero son excelentes guitarras. Conocer bien los tipos de guitarras, sus partes, su manufactura y todos los detalles de las partes de la guitarra eléctrica. Punto importantísimo. Fíjate también, conocer los aspectos de limpieza y productos que ayudan, como ceras, polish, qué tipos de telas para limpiar y no rayarla y productos especiales para el mástil. Y también tendrás que investigar qué herramientas básicas necesitarás para las diferentes calibraciones que se realizan en el cuerpo, brazo, puente y mucho más. Muy bien. Luego, conocimiento profundo de la guitarra eléctrica. Para empezar a entender este punto, tenemos que empezar desde lo básico. Y lo básico va a ser conocer las partes de la guitarra eléctrica. Y a veces es bueno conocerlo tanto en inglés como en español. Porque muchas de las herramientas o muchas de las partes que venden de la guitarra eléctrica cuando venden algo vienen en inglés. Entonces, en el curso yo te voy enseñando cómo vas a reconocer todas estas partes. Y bueno, también algún tip que recomiendo, la clave 6 sería no caer en la rutina intento-error, intento-acierto. Esta rutina es muy común, así es como muchos aprenden con esa rutina de intento-error, intento-acierto, que este último suele ser menos frecuente. Por eso es bueno aprender con un profesional que te ayude a evitar que se haga esta rutina una costumbre. Y ojo, no se trata de que nunca te equivoques. Al contrario, en el error está la llave del éxito. Pero con un asesoramiento especial podrás caer más en la rutina que yo llamo intento-acierto, intento-acierto. Entonces el error se minimizará y obtendrás grandes resultados en tus calibraciones. Recuerda, la guitarra debe de ser tu aliada. La clave 7 sería que necesitas un mentor. Él lo que va a ayudar es que te vaya a ayudar a que seas un experto en la calibración y conocimiento de la guitarra. Será una mentoría especializada donde se te enseñan todos los pasos a seguir para que nunca más sufras de trasteos, incomodidad de desafinación frecuente, de incomodidad al tacto al tener una cuerda levantada o al no obtener el tono deseado por ese ruidito que mete la cuerda. Esto te ayudará tanto si amas la guitarra por hobby, como si ya eres un profesional, pero dependes de alguien para que te arregle tu guitarra y no la deja a tu gusto. O si tú te quieres dedicar a ser un guitarroady de staff de grandes guitarristas. Muy bien, estas serían las 7 claves. Aquí podemos ver un pequeño resumen. De abajo hacia arriba tenemos el 1, el comportamiento de la guitarra. 2, cuándo necesita mi guitarra un mantenimiento. 3, el problema no es tu ejecución. 4, qué necesito para calibrar mi guitarra. 5, conocimiento profundo de la guitarra eléctrica. 6, no caer en el intento error, intento acierto. Y 7, necesitas un mentor. Muy bien amigos, espero que estas claves te sirvan mucho. Esto realmente son claves que son iniciales para que tú sepas cómo darle un mantenimiento a tu guitarra eléctrica. Pero hoy te traigo algunas sorpresas. El primero va a ser un regalo. Vamos a empezar por lo bonito. Te regalo la primera parte de mi libro, ¿ok? Para que te ayudes y empieces a explorar más todo esto que acabamos de ver. Mi libro se llama ¿Cómo ajustar mi guitarra eléctrica? Es una guía completa de mantenimiento, conocimiento y octavación de la guitarra eléctrica, que ya es bestseller. En muy poco tiempo se convirtió en esto. ¿Qué te vas a llevar? Bueno, la primera parte de este libro, donde aprenderás muchas cosas. Dentro de lo que vas a aprender, obtendrás conocimiento de la guitarra eléctrica completo y su evolución desde su creación. Tendrás una formación especial sobre todas las partes de la guitarra, hardware y sus tipos de brazos, maderas y puentes especiales como el Floyd Rose. Tendrás un conocimiento de los calibres de cuerdas y tipos de afinaciones. Tendrás la habilidad de poder dar un mantenimiento completo, calibración, octavación y ajuste general de una guitarra o bajo eléctrico. Y este conocimiento se puede aplicar al bajo eléctrico. O sea que también sirve si tú eres bajista o si tienes amigos bajistas. Muy bien. ¿Qué beneficios vas a tener? Primero, mira, ya no tendrás problemas de que se echa a perder tu guitarra. No tendrás ya miedo de llevar tu guitarra con un charlatán que te la descomponga. Esto es muy importante. Es un método sencillo y práctico donde aprenderás en corto tiempo a ajustar tu guitarra eléctrica. No te va a llevar mucho tiempo a aprender esto. Tendrás mayor comodidad y mejor sonido en tu guitarra eléctrica. Habilidad para ayudar o dar servicios remunerados. Entonces realmente vas a tener beneficios muy grandes. Porque ya no dependerás de nadie ni tendrás miedo a quien llevársela. Realmente es un método muy sencillo. Simplemente es saber cómo se debe de hacer. No es complicado. En el libro lo explica perfectamente. Y vas a tener mucha comodidad en tu instrumento. Vas a alcanzar a tener esa comodidad que querías. Y obviamente tu guitarra va a tener mejor sonido. Y por qué no, a lo mejor tú también puedes abrir tu servicio para ofrecerle a la gente darle mantenimientos. O a tus amigos ofrecerles a ayudarlos para que puedan darle un buen ajuste a su instrumento, a su guitarra eléctrica. Muy bien. Y aparte un plus. Te conviertes en un experto en el ámbito musical de la guitarra eléctrica. Muy bien. Y aparte hoy te traigo un paquete especial. Por si tú dices, oye Icaro, ok, tengo el libro. Pero a mí me gustaría que tú me enseñaras. Claro que sí. Viene un paquete que trae bonos. Incluye el libro completo. Y también incluye cuatro sesiones one to one. Cuatro sesiones contigo personales. Para que aprendas a calibrar tu guitarra ya desde este momento. Puede ser vía presencial si tú vives en mi sector. Yo vivo en Querétaro, México. O puede ser vía online si estamos en otra parte del mundo. Si eres de Latinoamérica o fuera de mi sector. Aparte te regalo mi ebook de teoría de la guitarra. Secretos de la Armonía y Melodía. Que trae aparte videos de apoyos que son descargables. Entonces este es un paquete extra. Si tú estás aprendiendo la guitarra eléctrica o quieres aprender nuevas cosas. También viene de plus esto en este paquete. Un grupo vitalicio de Facebook y WhatsApp. Donde podremos estar discutiendo y platicando. Y creciendo y compartiendo todo lo que es la guitarra eléctrica. En cuestión de mantenimientos, ajustes. Y también de cuestiones culturales, armónicas. De conocimiento, elecciones, etc. Muy bien. Y aparte te vas a llevar un plus. Una super masterclass que se llama Armonía de las emociones. Este es un video que yo te voy a mandar al momento de hacer tu compra. Donde vas a tener una super clase. Que te va a ayudar mucho. Más que nada si tú estás aprendiendo a hacer acordes. A hacer composiciones. Si estás aprendiendo el mundo fantástico de la guitarra eléctrica. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, pues te llevarías estos dos ebooks en este paquete. Ya sería el libro completo. Ahorita te voy a regalar la primera parte. En la parte de abajo vas a ver una parte que dice descargar. Primera parte del ebook. Viene un logotipo de pdf. Ahí vas a poder descargar la primera parte. Pero si compras todo el paquete completo. Te vas a llevar todo esto. ¿Cuál es mi promesa? Lo mejor de mi experiencia. De más de 15 años para ti. Muy bien. Aparte de que te doy garantía. Si no te devuelvo el 100% de tu dinero. De que esto te va a ayudar y te va a servir muchísimo. Para tu guitarra eléctrica. O guitarra. A lo mejor tienes muchas. Entonces. Te vas a llevar. Si compras el plaquete completo. Mi ebook completo de cómo ajustar mi guitarra eléctrica. Te vas a llevar la super masterclass de armonía. Desde las emociones online. Te vas a llevar las cuatro sesiones conmigo. Donde te voy a enseñar. A cómo darle. Un mantenimiento completo a tu guitarra. Y sirve que sabemos que guitarra tienes. Porque como te mencionaba. Cada guitarra es distinta. Y el ebook de teoría de la guitarra. Secretos de la armonía y melodía. Más videos de apoyo. Y el grupo vitalicio de Facebook y WhatsApp. Muy bien. Hola. Mi nombre es Miguel Valero. Y tomo clases de guitarra eléctrica. Con Icar Smith Castellanos. Me gustan sus clases. Porque he aprendido más de lo que esperaba. En muy poco tiempo. También me doy cuenta que su metodología. Nos hace ir de lo fácil a lo complejo. De una manera amigable. Además que siempre está dispuesto a compartir sus conocimientos. Es por eso que me gustan mucho sus clases. Hola. Mi nombre es Gabriela Monroy. Y estudio con el profesor Icar Smith Castellanos. He tomado diferentes cursos con él. La verdad que algo que me gusta mucho del profe. Es que tiene mucho interés. Mucha dedicación. Realmente está comprometido. Porque tú aprendas. Porque te queden todos los conceptos claros. Que no te queden ninguna duda. Y bueno. Yo nunca me imaginé la verdad. Que tuviera facilidad con la teoría musical. Siempre que me la explicaban. Se me hacía algo súper complejo. Y difícil de entender. Sin embargo el profe Icar hizo una y mil maneras para que lo pudiera entender. Estoy súper agradecida con el profe. Es que me enseñara todo lo que es mantenimientos, octavación, el ajuste de guitarras. Eso para mí es súper importante. Porque hoy en día yo ya ofrezco este servicio. Hoy en día he octavado muchos instrumentos. Y he cobrado por ello. Entonces que te pasen el conocimiento así. Con esa dedicación. Porque tú aprendas la verdad que no en cualquier lado. Bueno. Para mí este curso es sumamente práctico y amplio. Ya que nos enseña la importancia de cada uno de los componentes de nuestra guitarra. Ya que es un instrumento que tiene que estar al 100% en cada una de nuestras presentaciones. Ya que es nuestra mejor carta de presentación. Y la manera en que expresamos nuestras ideas a través de la música. Otra ventaja que yo le veo a este taller es que podemos personalizar nuestra guitarra. Podemos ajustarla. Podemos octavarla. Subir o bajar cuerdas. De tal manera que se adapte a nuestras manos. Que se adapte a nuestra manera de tocar. Alcanzar los sonidos que deseamos. Bueno. Para mí me ha servido mucho. Es bastante práctico. Porque ha mejorado mis técnicas. Ha mejorado mi manera de tocar. La manera en que trato a mi guitarra. El mantenimiento que debo de darle. Para que estén en las condiciones óptimas. Para mí es 100% recomendable. Espero que en algún momento todos podamos tomar este taller. Hola. Lo que más me gustó de este curso. De cómo ajustar a la militaria eléctrica. Que imparte el maestro Icaresme Castellanos. Es de que. Del 100% del curso. Pues creo que el 80% es práctico. Otro 20% es teórico. Y lo cual está influido en este. En este práctico librito. En el que te muestra. Este. Todas las herramientas que necesitas. Cada paso a seguir. Para que tu niña quede. Quede a punto. Este. Además de que en el curso. La. Es. Les digo. Completamente práctico. Así que. Tú desmantelas tu guitarra. La vuelves a armar. Para que quede. Justo como tú la. Tú quisieras que quedara. Así no la tienes que llevar con nadie más. Tú te encargas de tu propia guitarra. Y creo que es además. Es un curso que no se imparte. En cualquier otro lugar. Lo recomiendo ampliamente. La verdad. El precio especial. De todo el paquete. Es de 87 dólares. Sencillo. Si eres mexicano. Son más o menos. Mil. Mil setecientos cincuenta pesos. Aproximadamente. En el. Tipo de cambio. Este. Es. Todo el paquete completo. El libro. Con las sesiones online. Y todos los bonos que te menciono. Eh. Más. Esa es una parte. Hoy te vas a llevar la primera parte del libro. Ahorita vas a la parte de abajo del video. Y ahí vas a poder descargar este. La primera parte del libro. Sin ningún problema. Y si tú posteriormente quieres. Adquirir la segunda parte del libro. Y tener el libro completo. No va a tener bonos. También viene ahí una parte. Donde lo vas a poder comprar. Por 15 dólares. Por 15 dólares. Te llevas el libro completo. Las dos partes. El libro está dividido en dos partes. Hoy tú te llevas la primera parte. Totalmente gratis. Y si quieres. Todo el libro completo. También vendrá el link. Para que puedas adquirirlo. Por 15 dólares. Muy bien. Te agradezco mucho. Eh. Realmente pues. Ahorita te recomiendo. Vayas a la parte de abajo del video. Muy importante. Ve el índice del libro. El índice del libro. De cómo ajustar mi guitarra eléctrica. Viene la primera parte. Y la segunda parte. Para que veas lo que te vas a llevar. Eh. No hay engaños ni nada. Viene totalmente completo. Toma acción. Y si quieres también las sesiones. Reserva tu lugar. Y de antemano te agradezco mucho. Ojalá y me puedas. Eh. Escribir un correo. Me puedes escribir mi whatsapp. Para ver qué te pareció. Yo te voy a estar mandando material gratuito. De mi blog. Vienen varios capítulos. Cosas que te pueden ayudar mucho. Tanto en la guitarra eléctrica. Eh. Me gustaría mucho. Si te suscribes también a mi canal de YouTube. Eh. Eh. Mi misión es realmente aportar. Ayudar. Y obviamente que tú te lleves algo muy importante. Así que. Te deseo de corazón que te vaya muy bien. Muchas gracias. Qué bueno que entraste a este masterclass. A esta clase que es muy especial para mí. Y seguimos en contacto. Cuídate mucho. No. 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 Gracias.